¿Listo, Massa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Massa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Massa. ¿Y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení por acá. No era, Lucha, Viloni. Callate y prestá atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Massa. Como el tema de los BG. Pa, 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 pa. Stay the light. Stay the light. Pa, 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 pa. Stay the light. Acordate, activa el sistema. Llamando al 107. Entre las alas manos y presioná fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Canta bien, Vilo.